Hola amigos, una vez más con ustedes con un video en donde les voy a enseñar cómo se pelan las papas calientes. Aquí tenemos nuestras papas recién cocidas. Lo que tenemos que hacer es sacarlas rápidamente. Y lo único que vamos a hacer es hacer un pequeño corte alrededor de toda la cáscara, de lado a lado, que se junta. Lo pueden ver aquí, que es todo alrededor de la papa. Lo ponemos en agua fría. En lo que hacemos la siguiente incisión, ponemos este. Y este lo único que hay que hacer es apachurrar la cáscara y sacarla hacia los lados. Como pueden ver, queda limpia. Esta se queda remojando y aquí hacemos otro corte. Remojamos, sacamos la otra y empujamos la cáscara hacia los extremos. Como pueden ver, esto es muy sencillo. Claro, está muy caliente, pero es una manera muy, muy sencilla de pelar las papas sin que nos quememos más. Y las papas salen completamente limpias. Solo necesitan hacer los cortes alrededor y listo. Ya estamos casi por terminar. El agua que puse yo en aquella ollita es agua a temperatura ambiente, ni siquiera tiene que estar helada. Pero, pues bueno, es al gusto de ustedes, ¿no? Si quieren que se enfríe más rápido la papa, lo pueden hacer. Y si no, bueno, como es más fácil hacer el puré de papa con la papa calientita, pues lo pueden hacer así. Esta resultó un poco pegada, pero ahí está. ¿Ven? Y vamos por la última. Aquí está. Pues bien, amigos, eso es todo. Era mostrarles lo sencillo que puede ser pelar las papas calientes para tener nuestro puré rápidamente y calientito. Espero que les guste. Si les guste, denle like, por favor, y compartanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.